¿Qué pasa en redes? ¿Qué está sucediendo en redes sociales? Te voy a mostrar la reacción de un youtuber español cuando ve la dimensión del territorio argentino. Viste que siempre se dice que es grande, que es Argentina. A veces ni siquiera nosotros mismos, los argentinos de Argentina, tenemos noción de lo importante y grande que es nuestro país. Que está entre los 10 países con mayor extensión territorial. ¿Pero te parece que grabamos el vídeo y lo escuchemos? A ver. Será grande, pero ¿cuán gran? Uy, mamá. No, no, está bastante proporcional, está bastante cerca del centro. Vamos a ver aquí, vamos a ver en comparación con Europa. Hostias, Argentina, la puta que me parió. Hostia, Argentina es media Europa. Hostia, puta. Argentina es media Europa. Me cago en la puta. No, no, mira, pilla desde Italia, desde la bota de Italia. Hostia, te pilla Noruega, Suecia, Finlandia, todo el norte. Me cago en la puta. Y te pilla además todo el Báltico. Esto es el Báltico, ¿no? Hostia, es un camión. Es un puro camión, la verdad. Esto se puede girar un poco. No se puede girar, ¿verdad? Para ponerlo en plan rotado, un poquito rotado, ¿verdad? Pero mira, te pilla todo el centro de Europa y le sobra. Bueno, el este más bien. Y le sobra, ¿eh? Así es, Argentina. Si vos, el territorio de nuestro país, en toda su extensión, lo llevas y lo comparas al territorio europeo, ocupa desde Italia hasta Suecia, toda la extensión del continente europeo de norte a sur. Media Europa, como dice el español. Muchísimo. Claro, es uno de los 10 países con mayor extensión territorial. Exactamente. Bueno, ahí está, la información está buena, está buena la comparación. De nuestro norte argentino, desde Jujuy, desde la Quiaca, desde la Catarata del Iguazú, hasta el glaciar Perito Moreno, hasta Tierra del Fuego, hasta la Antártida Argentina, hasta las Islas Malvinas. Esa es nuestra extensión territorial. Desde la cordillera de los Andes hasta el Río de la Plata.